Es evidente que esta suerte de lucha, pues es una lucha vulgar por cargos y por eso es una victoria pírrica. La realidad es que Edmundo regresa a una secretaría ejecutiva que ya no concentra estas funciones, regresa a un cascarón vacío para los efectos de lo que ustedes quieren. Por eso es una victoria pírrica. La llegada de Edmundo Jacobo le causa una gran alegría a Lorenzo Córdoba. Abrazos, apapachos, aplaude y aplaude y aplaude. Pero cuando toma la palabra el representante de Morena en el INE, se le acaba la sonrisa a Lorenzo Córdoba. El consejero de Morena le deja muy en claro que se acabó el poder que tenía el secretario ejecutivo. Hoy ya no va a poder manejar los dineros él solo, a su gusto, servirse con la cuchara grande. Hoy se va a formar una comisión de cinco consejeros y entre todos van a decidir cómo, cómo se gasta el dinero del INE. Se acabó el poder absoluto del secretario ejecutivo. Vamos a ir a la intervención del consejero o el representante de Morena en el INE. Amigos y amigas, les ha dado una gran paliza. Vamos a ir al video. Una foto por acá, por favor. Aquí, al centro. Gracias, muchachos. Todos a la parte de detrás. Gracias. Ahora sí, vamos a escuchar la participación del representante de Morena ante el INE. Les dijo muy claro a la cara que es una victoria pírrica la que han logrado porque el puesto de Edmundo Jacobo no es nada seguro. El tribunal dijo que es momentáneo que se quede en el INE, ya que falta ver si es constitucional la reforma del plan B del presidente. Lo que queda muy claro, amigos y amigas, es que el INE quiere legislar desde este Instituto Nacional Electoral. Se le olvida que el poder legislativo, los diputados fueron puestos, fueron elegidos por el pueblo de México, por lo cual el poder legislativo está encima de este poder autónomo. Amigos y amigas, vamos a escuchar la intervención del representante de Morena, donde les ha dado un calladón de boca. Vamos a ir al video. Otra intervención. Bien, si no hay más intervenciones, con mucho gusto tiene la palabra el maestro Euripides Flores. Muchas gracias, consejero presidente. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por darme el uso de la palabra. Es evidente cuál es la intención de esta sesión del Consejo General del INE. Es la intención del consejero presidente Lorenzo Córdoba, que se evidencia por lo desasiado del proceso para convocar a la misma. Hasta el momento, esta representación no cuenta con la resolución que supuestamente se está rindiendo el informe de la restitución de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General del INE. Nos enviaron un par de oficios que no dan cuenta, sino de los puntos resolutivos. El consejero presidente hace referencia a algunos de sus contenidos, pero no tenemos en nuestra mano cuál es esta resolución. Y por supuesto, ahora van a salir con que ahí está, que ya la recibieron, pero ¿qué demuestra esta situación? Que se estaban apresurando porque se quería montar una escena. Esa es la escena que quieren transmitir, decirle a la gente, una escena en la que los privilegios se defienden, en la que los privilegios se mantienen, en la que el ánimo de transformación y de hacer valer la máxima de que no puede hablar INE rico con pueblo pobre, está sujeta a la voluntad de una mafia. Esa es la escena que quieren montar el día de hoy. Pero si esto es una escena, es un teatro, pues yo le pondría de título una victoria pírrica. Es una victoria pírrica, consejeras, consejeros, a la conservadora. Y lo hemos visto aquí cómo se ponen todos de acuerdo los oradores para plantear de que esto es el principio de la caída del Plan B. Pues no, consejeras, consejeros, no, partidos de la corrupción. Es una victoria pírrica porque contrario a lo que aquí se quiere vender, el Plan B sigue firme, sigue surtiendo plenos efectos. Y afortunadamente, aunque si a eso nos dejaron ver completo de la resolución, voy a leer lo que dice el propio oficio que nos hizo llegar, consejero presidente. La concesión de la medida únicamente incide para su permanencia en el cargo, para la permanencia de Edmundo Jacobo. No así en cuanto a la manera en que deberá llevar a cabo sus atribuciones, ya que para ello debe apegarse al marco legal vigente. Y el marco legal vigente es el Plan B de la Reforma Electoral. ¿Y cuál es el fondo del asunto y por qué para nosotros no es una cuestión que lamentar? Porque sigue vigente de que se le quitaron todas las facultades administrativas, ya la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral no es el dueño y señor de los dineros del INE. Se debe establecer la comisión de administración para que sean las consejeras y consejeros quienes tomen todas las designaciones y determinaciones administrativas. Ya no está vigente el apartado J del artículo 51 de la Legipe, ya no es facultad de la Secretaría Ejecutiva aprobar las estructuras de las direcciones ejecutivas, ya no se le encarga el nombramiento de las juntas locales, de los integrantes de las juntas locales y distritales, ya no es el encargado de proveer los recursos de este instituto para el cumplimiento de las funciones de las áreas, ya no. Es evidente que esta suerte de lucha, pues es una lucha vulgar por cargos y por eso es una victoria pírrica. La realidad es que Edmundo regresa a una Secretaría Ejecutiva que ya no concentra estas funciones, regresa a un cascarón vacío para los efectos de lo que ustedes quieren. Por eso es una victoria pírrica. Y también porque demuestra el gran desapego que existe de parte de jueces y magistrados de la realidad, el desapego del pueblo, el desapego al más mínimo sentido de justicia y al más mínimo sentido de rectitud. ¿Qué de justicia tiene restituir en los privilegios a una persona? ¿Qué de republicano tiene permitir que una persona siga en un puesto eternizándose por 15 años? Claro que no, claro que no tiene nada de justicia. Lo dijimos claro, quedaba muy sencilla la determinación que iba a tener el Poder Judicial. La decisión era votar por los abusos, por la soberbia y el antirepublicanismo o a favor de acabar con los excesos y los privilegios de este Instituto Nacional Electoral. La función de la Secretaría Ejecutiva no estuvo nunca en peligro. La función de este Instituto Nacional Electoral no estaba en peligro, que eso era lo jurídicamente relevante para el caso de la determinación judicial. Había un encargado de despacho que bien podía llevar a cabo las funciones que están encomodadas ahora a esta Secretaría. La realidad es que se trata de una muestra más de que la ambición vulgar por cargos de la mafia electoral se puso en acuerdo con jueces y magistrados que se ven ya derrotados moralmente. Es evidente que no pueden sostener que se trata de un poder independiente, de un poder que esté en busca de la justicia, sino un poder que necesita ser reformado, transformado de fondo. No se puede permitir situaciones como la que encarna Edmundo Jacobo, no se puede permitir que las personas se eternicen y encarnen los cargos como ellos necesitan y quieren proponer. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención? El consejero Murayama. Hace exactamente 10 días, este Consejo General sesionó para acatar una disposición legal de la reforma electoral conocida como Plan B, que removió de su cargo al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. En una situación bien distinta y positiva, hoy estamos en esta herradura de la democracia para conocer el informe que nos presenta el consejero presidente sobre la continuación de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo gracias a la intervención del Poder Judicial Federal. Bienvenido de vuelta, señor secretario, al cargo del que no debió separarse. Se trata, sí, como se ha dicho, de un retorno al orden constitucional. Gracias.